Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video Soy Tronin y estamos aquí en Plan Ecohacer Y bueno chavales, seguimos donde lo dejamos En el último capítulo, en la zona de Jurassic Park, y ahora que me estoy fijando En esta, que ya lo dije en el anterior capítulo Pero sé que alguien me lo comentó Y es que sé que se choca, ¿vale? Pero creo que no queda mal, es como una antena Y alguien me dijo que Una de las puertas se estaba atravesando Creo que ya la arreglé al final del video A lo mejor me lo dijo antes de De yo arreglarlo, ¿sabes? Comentó mientras que veía el video Y ya lo arreglé porque me dijo que Una de las puertas Estaba más baja Y me acabo de dar cuenta ahora, ¿vale? No, no es porque no lo haya hecho Vale, esto a lo mejor A lo mejor es esto, ¿eh? Vale, vamos a subirlo un poco Puede que haya sido esto, no lo sé Pero bueno, lo arreglo un poco Ahí, ahora Vale, ya me pasa lo de siempre, tío Lo de que no sale Vale, lo he dado ahí ¿Sabéis que no? Que muchas veces no me sale lo de aceptar Cancelar y todo Pues parece que Ah, vale Creo que salía No salía porque tenía quitado el El hood Pero bueno, ya lo pongo así Y ahora Lo que puedo hacer Es Bueno, iba a ser Unos caminos Más pequeños Pero si hago uno grande En realidad A ver Uno así grande Vale Un momento Vamos a quitar el longitud Así Ahora ya no se ve por ningún lado Pero Esta irá Bueno, es verdad que esto Sé que sale un poco más mal Bueno, ya lo he puesto Tres caminos En vez de uno Porque uno de 10 metros Quedaba bastante raro Y bueno Pues ya está Tres caminos Creo que queda bastante bien Y hoy se vale No sé si lo he dicho Pero me gustaría hacer Una zona de Harry Potter A ver Le damos aquí a mis planos Y veis Tengo seis cosas Por ejemplo Tengo el autobús Lo de Quidditch El castillo La estación del tren Creo que queda bastante bien Todo Juntos Si lo hacemos En un lago ¿Vale? Por ejemplo Tampoco un lago gigantesco Porque si no Nos comeríamos medio mapa Pero me gustaría Hacerlo en esta esquina Y que por aquí Hagamos A ver Con montaña rosa No Atracciones con raíles Aquí personalizado Con los barcos de vapor ¿Vale? Pues no No sé dónde lo haré Dónde empezaré Porque Bueno Ya miraré No sé O aquí a lo mejor No sé dónde empezar Pero Con los barcos estos Pues llegar a Al castillo ¿No? Que como es en la película Y me imagino que en el libro también Y creo que queda bastante mejor Y la estación del tren A ver un momento Mi plano La estación del tren Ponerla Pero dejarla para el final De la serie Que ya sabéis que Si habéis visto más series Que al final Pues me gusta ir con el tren Por todas las zonas Para que quede chulo Pues dejarla a la estación De Hogwarts De Harry Potter Pues dejarla No sé Ponerla mejor por aquí Y que luego En el último capítulo Pues vayamos por todos lados Yo creo que queda bastante bien Y eso pues Vamos a hacer ya el lago Y también Hoy me gustaría Hacer Esto ¿Vale? Una montaña La montaña rusa Que nos quedó De Jurassic Park Que seguramente Que es lo primero que haga Pero Me estoy dando cuenta Que aquí Estos son los vagones Y mirad Se socan por aquí Y va a quedar feo Así que Así que de todas maneras Como esto es De Star Wars Pues podemos quitarlo Un momento Lo que pasa es que queda muy raro Bastante diría yo Pero a ver Un momento Vamos a coger esto Lo duplicamos ¿Vale? Podemos poner por aquí ¿Vale? Esto ya Ahora lo que vamos a hacer es Darle a editar rail Y A ver Por aquí están No Por aquí vamos a tener que poner Las ruedas ¿Vale? Para que llegue hasta aquí Y ahora a partir de aquí Pues que suba ¿No? Que como que Salga del nido El pájaro Vamos subiendo Vamos subiendo Y ahora ¿Por dónde vamos a coger? Vale Mi plan Antes de empezar el vídeo No sé cómo quedará Es que vayamos por dentro De la boca del dinosaurio Queda más guapo ¿No? Como que Se mete en la boca del dinosaurio Dinosaurio que Bueno que se la ha comido El tiranosaurio rex Pero Eh Lo dicho Va a quedar como esto Que lo Los vagones de al lado Que es donde vamos a montar nosotros Va a quedar por fuera Pero bueno Eso sí que me da un poco igual Porque sí que queda más chulo Pero Vamos a ir Antes que nada Para arriba Para arriba Vamos a bajar ¿Vale? Esta va a ser también harta ¿Eh? Porque encima Como es un pájaro Vamos a ir para acá Vale Y ahora Subimos otra vez Porque lo que quiero hacer Vale Es que dé la vuelta A esto ¿Vale? Abre un momento Vamos 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 Vale Creo que hasta aquí En realidad Ya está bien No hace falta que llegue Hasta arriba del todo Porque ya luego Me va a poner Que tiene poca emoción Seguro Porque Abre un momento Me va a poner Que tiene poca emoción Porque esto ahora mismo Como que sería muy aburrido ¿No? A ver Lo que podemos hacer Es ponerlo a toda velocidad Ahí Si pongo este Se pone este No No se pone este Pero esto si ¿No? Los de arriba Por ejemplo Se ponen todos ¿No? A ver Por ejemplo Aquí Se me deja Vale Si Vale Pues ya estaría A tope de velocidad Y aquí seguimos Y ahora si que podemos bajar Dando vueltas ¿No? A ver Ah si Y vamos para allá Es que estamos muy lejos Tío Es que hemos Hemos puesto esa atracción Muy lejos Pero bueno No pasa nada Seguimos A ver si me deja Ah vale Grae Esto me cago en todo Uf Está bastante Bastante lejos Creía que estaba menos ¿Eh? A ver un momento Vamos a subirlo Vamos a ponerlo más largo Y a ver si llegamos hasta allí Sin bajar demasiado Vale Seguimos bajando No se Me gustaría que diera vuelta Y luego se metiera En la En la boca del dinosaurio Vale Seguimos Seguimos Aquí de todas maneras Podríamos dar una vuelta O algo Podríamos hacer Algo que quede bien Ahora lo vamos a poner Es más Ostras Vale 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 Justo esto nos sirve Para pararlo Y saber Donde ponerlo Sin que choque Es más Esto lo vamos a poner Bueno Luego lo cambio ¿Vale? Lo voy a quitar desde aquí Vamos a quitar los soportes de raíz Para que no queden feos Pero habrá que quitarlo Porque mirad como queda Ahora lo quito Cuando termine justo La montaña rusa Es más De todas maneras Da igual Podemos A ver un momento Podemos meterlo por aquí Vale Y empezar a dar vueltas Vamos a hacerlo para atrás A ver que porque atraviese Tío que es un juego Porque atraviese un poco No pasa nada Podemos dar vueltas ahora A ver si me deja Ahí Vale Damos vueltas Damos vueltas Bueno Bueno ahí Nos hemos pegado Mucho Vale Seguimos dando vueltas Dando vueltas Y más o menos Por aquí ¿No? Porque habrá que llegar A la boca Seguimos para allá A ver Esto sinceramente Esto me gusta demasiado Me gusta mucho Que vaya dando vueltas Por mucho que Lo atraviese un poco Lo que no me gusta Es esto Vale Si le damos aquí Pues podemos quitar Los soportes Ah bueno Se quitan bastante rápido No Creo que no vamos a tardar más Vale Quitamos esto Y por ejemplo En este Aquí si lo podemos dejar Ahora Seguimos por aquí Y a ver como llegamos Hasta allí Con velocidad Vale ¿Y por dónde salimos? Vamos a tener que salir Por donde todo el mundo sabe ¿No? Vamos a tener que salir Por donde todo el mundo sabe Que sería Por la cola No hombre Por el culo Tenemos que salir por aquí Se vale Es lo que hay No hay otra salida Vale Por aquí saldríamos Y ahora como Ah vale Lo bueno es que Queda justo por aquí Vale Salimos A ver un momento No 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 Vamos a salir así Ahí Ahora vamos Girando un poco Y girando para allá A ver Bueno esto como siempre Va a tener muchísimo miedo Al principio Pero todo será cuestión De arreglarlo Vale La cosa es A ver como vamos Por aquí Es más Podríamos ir por las vértebras Estas como dijimos Por aquí Vale Bajamos un poco Y vamos por aquí ¿No? A ver si me deja Ahí estamos Vale Vamos por aquí Y ahora ya Llegaría un momento En el que tenemos que Meternos Así Vale Vamos a quitar El árbol Vale Pues ya lo tenemos No sé si habré cortado mucho Seguramente que No Habré cortado Mientras que entro en la boca Porque sí que he tardado más Pero bueno Esto Ya estaría aquí Porque se ha creado esto ¿Por qué se ha creado aquí Si yo lo tengo puesto quitado? A ver un momento Lo tengo puesto quitado No sé ni hablar Lo he quitado A ver Aquí soportes Ahí lo tengo quitado No sé por qué Se ha creado aquí solo Vale A ver Lo quito más que nada Porque es un pájaro ¿No? Es como que no tiene Soportes Bueno Aquí también lo quitamos Vale Bueno Aquí tampoco pasa nada Porque haya Uno o dos Vale Esto ya me dan igual ¿Ves? No No queda mal Vale Se está guardando No queda mal Porque ya es más bajo No queda en medio del camino Creo que no se puede De otra manera Y por aquí no pasa nada Pero por aquí volando Sí que ya quedaría más feo Y ya lo tendríamos Es más Vamos a darle a Hecho Vamos a darle al play Y le damos a Pruebas Iniciar prueba Mapa de calor Miedo Bueno va a tener un montón de miedo Seguramente que aquí Donde más A ver Vale Por aquí está muy blanco Esto va a poner que está muy aburrido Seguramente que esta vez de verdad El verde no lo tengamos Porque mirad Está todo en blanco ¿No? Y ahí ya está en rojo Vale Muy mal Fatal Es más La emoción cero Vale Pues por lo menos Algo hemos conseguido Que sería tener los dos en naranja Y uno en verde Este sí que ha sido bastante Más difícil de poner No A ver Vamos Vamos No que vale Esto va a seguir en verde Que si en naranja y verde Vale Pues nada Por lo menos Estamos en naranja Que ya no está en rojo Y vamos a darle a eso Yo por mí no está mal Vale Vamos a darle Ah Bueno Lo probamos ahora Lo probamos Venga Vamos a probarlo ya Venga Sí Vamos a probarlo ya Lo malo es esto ¿Vale? Es lo único que no me gusta De la atracción De que Tenemos que hacer aquí dos subidas De tal manera no va muy lento Voy a darle yo de tal manera Más rápido todavía Vamos Vale Y bueno Esta es naranja Pero lo divertido es que Va dando vuelta A la atracción esta Vamos Yuhuu Y encima es que da vuelta esto Así que yo no sé Cómo no tiene tanta emoción Porque la emoción No es tan verde Si esto por lo menos Va dando vuelta Me imagino Porque no gira ¿No? En sí Aquí a lo mejor Podríamos quitarle el freno Pero si le quitamos el freno Cuando ya pone miedo A ver cómo se ve En el tiranosaurio rex Vamos A ver Un poco por afuera Se va a ver seguro Vamos Que nos come Yuhuu ¿Veis? Esto es lo que se ve Por lo menos se ve bien ¿Eh? Quiero decir No se ve todo negro O algo Vale Pues hasta aquí Sería la montaña rusa De Jurassic Park Muchas gracias Por haberla visitado Madre mía Te mareaba A lo último que Que en mitad de la atracción Vale Pues vamos a darle A abrir Y esto sería De verdad Que esto me gusta mucho ¿Eh? Quiero ver cómo entra Tío Bueno Luego lo veremos Porque ahora Mientras que se monta la gente Y no Vamos a hacer la zona De Harry Potter Que vuelvo a decir Que no sé cómo será De grande Y si no Pues la hacemos En dos partes A ver Terreno Creo que sí Que la haré en dos partes Por lo menos Lo de poner Las canoas Vale Hundir Lo ponemos Al tamaño más grande Vale Y lo primero Que tenemos que hacer Es igualarlo Igualar esto Hasta aquí ¿No? A ver un momento A ver Igualarlo A ver De todas maneras No hace falta Un momento Vamos a darle Para atrás Un segundo Podemos ponerlo aquí ¿Eh? Aquí justo Creo que puede quedar Bastante mejor Que si lo ponemos Tan lejos ¿No? Porque si no No se va a ver Vale Todo esto Todo esto Bueno Es más Vamos a poner Esto de agua Primero Ahí Y ahora ya Sabemos que Bajando ¿Veis? Se vería A ver Más o menos Lo que he puesto ¿No? Así Vale Ahora sí Bueno Por un poco Que se vea Tampoco pasa nada De todas maneras Creo que no No se ve nada Vale Pues aquí Pondríamos el castillo Voy a ponerlo primero Y luego ya Sigo creando seguramente El lago Por lo menos Así ¿No? Que quede por aquí Una esquina Y por aquí otra Para que no quede Un círculo Y ahora pues eso Vamos a ver De todas maneras Quiero ver Cuánto de grande El castillo O es bastante Bastante grande Mirad que guapo Chavales Mirad que guapo Cómo se le ocurre A la gente Ahora Vale Esto de todas maneras Es más que nada Para saber Cuánto de grande Es No es porque Lo vaya a poner Justo en mitad del agua A ver De todas maneras Sé que esto En realidad Es como un Acantilado Para abajo Pero bueno Más o menos Mientras que quede Igual Más o menos igual Vale Sería así Creo que es hasta aquí ¿No? Tenemos que poner Justo la tierra Pues vamos a subirlo Un poco más Creo que así Vale Vamos a aceptar Y ahora Terreno Lo subimos Un poco Como digo Hasta Aquí ¿Vale? Y ahora Lo aplanamos Es más Aquí Ahora hago el agujero ¿Vale? Lo voy a aplanar Pero para hacerlo Ahora Bajo por ahí Todo esto Todo esto ¿Veis como tengo que poner Lago más grande? Pero que guapo Queda El castillo de Harry Potter ¿Eh? Vale Todo esto por aquí Seguramente Que pondremos más lago Por detrás Para que quede bien Todo esto Ahí Vale Pues esto Ya lo tendríamos Y ahora Como digo Se ha quitado el agua Ahora la pongo otra vez Vamos a bajar Esto de aquí Vale Por aquí Vamos esto 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 Y creo que es por aquí también ¿No? Sin bajándolo Más o menos hasta cuánto Por aquí Vale Así Y por aquí también Creo que no Por aquí da igual Es por aquí Sí Vale Perfecto O sea vale Bien Se ha completado solo Además Esto sí Es verdad que hay que Subirlo Es más Podemos hacerlo más pequeño Así Vale Ahora esto Lo bajamos Y ahí lo tendríamos Vale Esto un poco más por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Esto por aquí Así Y ya lo tendríamos ¿No? Esto también Más que nada Para que se unan Estas partes A ver si me deja unirla Vale Creo que no se Debería quitar bien Es que muchas veces Se quita Porque no te das cuenta Tú por donde A lo mejor que esto Este muy bajo Y esto esté muy harto Y por eso a veces Se quita Tiene que estar Todo a la misma altura Bueno Puede estar más harto Pero que el agua Tiene que estar a la misma altura Vale Ahora esto ya luego Lo pintaremos de piedra Pero por lo menos Por aquí Esto lo vamos arreglando Un poquito a poco Así Es más Habrá que subirlo un poco Ahí Ahora lo Igualamos Y ya lo tendríamos Esto es lo que sí Que veo que el agua Queda muy baja Veo que el agua Por aquí Por aquí no se ve mal Pero ya por aquí Ya sé que se va poniendo Más baja Si lo ponemos así Por lo menos No queda tan mal En realidad De verdad Lo digo Que no sé Si por aquí Hay agua En el castillo Pero No veo que esté Quedando mal Así que Vamos a dejarlo así Vale Pues así quedaría El castillo Lo que estoy viendo Que aquí esto Como que se queda Muy raro A ver un momento Vale Aplanamos por aquí Tamaño Vale Lo ponemos hasta aquí Esto lo vamos rellenando También Para que no quede mal Es más Vamos a subirlo un poco Bueno no Poco tanto Vale Aplanamos Hasta aquí ¿No? Sí Pero ¿Por qué se baja? Si lo estoy aplanando Desde aquí A ver Lo que quiero es ponerlo Hacen de harto Más o menos Y ahora Aplanarlo Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Se queda todo a la misma altura Vale Todo por aquí Por aquí Vale Perfecto Pues esto ya lo tendríamos Tendríamos el castillo Y ahora faltaría Lo de Quidditch ¿Vale? Aquí lo tenemos Quidditch Ostras chaval Vale chaval No sabía que era muy grande En serio Es muy muy grande ¿Eh? ¿Y ahora qué hacemos? Porque en serio Lo pongo Creo que si O busco uno más pequeño No es que no lo vaya a poner Sino O busco uno más pequeño Creo que lo voy a dejar Por una cosa Porque si pongo uno más pequeño No podría ser Que Que luego Pasemos Con una montaña rusa Que pongamos Harry Potter Por los aros Que quedaría más chulo ¿No? Creo que sí Que lo voy a poner Me da igual A lo mejor Tan grande Como el castillo No es ¿No? Ni de coña Vale Pues vamos a subirlo Hasta aquí ¿No? Así de altura Un poco menos Hasta aquí Yo creo que está bien Es más Quiero ver Si esto se quedaría enterrado O no Sí Se quedaría enterrado A ver Un pelín más para arriba Ahí Vale Ahí sí está perfecto Le vamos a aceptar Y ahora Pues esto Pues vamos a crearlo A tope Y vamos a aplanarlo Más o menos A esta ¿No? Artura Por aquí Vale Ahora sí Lo que pasa es que Eso que es muy grande Pero podríamos poner Una montaña rusa Alrededor de De lo que sería Todo Toda la zona De Harry Potter Y podríamos Pues yo que sé Pasar por los aros Así con una montaña rusa Muy guapo Con el vagón Vale Pues por aquí Vamos rellenando Todo esto Lo que sí que queda Muy chulo Es la bruja Estaría más guapo Que fuera Harry Potter Eso no hay que dudarlo Pero está muy chulo Porque así parece Que están jugando Aunque solo hay dos brujas Pero bueno Vale Y ahora por último Porque ya llevamos Un buen rato Seguramente que terminaré En el siguiente vídeo Lo voy a intentar Haciendo de dos partes Así queda más chulo Porque son más grandes Igual que la La zona de Jurassic Park La hacemos de dos partes Son más grandes Y mejor Ahora Vamos a poner Los modicios Por aquí Es que no sé Dónde poner El tren de Harry Potter A ver Creo que sí A ver Bueno Voy a ver Mira cómo es de grande Vale No está mal Si lo ponemos Por aquí Vale Lo ponemos aquí Un poco más para adelante Y la otra parte La ponemos justo aquí Vale Es más Vamos a tener que bajarla Un poco Aquí no Sí Es más Un peli más para abajo Yo hasta aquí Sí No Vale Vamos a aceptar Y esto Lo podemos bajar del todo Sí Vale A ver Más o menos Que quede igual Vale Me puedo guiar Por esto Justo por esto Que quede Justísimo Vale Se encaja perfectamente Y esto lo dice Vamos a hacer La estación de tren La haremos En el último capítulo Que vaya por toda la zona Como eso en muchísimo vídeo Y yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Vale Porque hoy hemos hecho La montaña rusa De Jurassic Park Hemos puesto el castillo Haciendo todo el lago Hemos puesto Lo de Quidditch Así que creo que Bastante buen vídeo Y eso espero que Os haya gustado En el siguiente capítulo Ya terminaríamos la zona Y pondremos pues Yo que sé Alguna atracción más Por aquí No sé Que hagamos esto Un poco más grande Y ponemos atracciones Crearíamos Lo de ¿Cómo se llama? Lo de Las canoas Esta para llegar Hasta La zona de Harry Potter Y espero que os haya gustado Vale Que les dejo un buen like Compártelo con vuestros amigos Y suscribiros Si no lo estáis Vamos a hacerlo Aquí con esta Madre mía Que preciosa imagen Pues eso chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós